Nuestro modelo educativo cuenta con el sello ANAGUAC, que se caracteriza por formar líderes de acción positiva para el servicio a los demás. Promovemos la formación integral de nuestros alumnos en cinco áreas. Profesional, intelectual, humana, espiritual y social. Formamos profesionales que ejercen su liderazgo de manera ética, responsable y comprometida, con respeto a la integridad y la dignidad del ser humano, que buscan el bienestar y la transformación de la sociedad. Nuestros alumnos reciben una excelente e innovadora preparación profesional y cultural de nivel internacional. Nuestro enfoque pedagógico busca formarte en el desarrollo de competencias profesionales y en las habilidades que requiere el profesionista del futuro como son pensamiento crítico, espíritu innovador, trabajo en equipo, perspectiva global, responsabilidad social y sustentabilidad, capacidad para la toma de decisiones, inteligencia social y emocional, habilidad para las relaciones interpersonales en diversos ámbitos y participación social activa, entre otros. Conoce la estructura del plan de estudios de tu carrera. En este video encontrarás información útil para tu carrera de principio a fin. Nuestro modelo educativo ofrece una sólida formación humana en estudios generales y fomenta la adquisición de habilidades y competencias de cada profesión. Es la base que respalda nuestros planes de estudio, los cuales están estructurados en tres bloques. En el bloque ANAWAC se encuentran las seis asignaturas de formación humanística que son obligatorias para todos los programas de licenciatura. Esta es la propuesta del orden en que las puedes cursar. Toma en cuenta que algunas tienen prerequisitos. En el bloque Profesional están las asignaturas para desarrollar las competencias propias de tu carrera. En este bloque se incluyen las asignaturas Practicum, Emprendimiento e Innovación y Responsabilidad Social y Sustentabilidad. El bloque Electivo que se divide en dos. Bloque Electivo Profesional En el cual puedes elegir Asignaturas Profesionales Selectivas propias de la carrera que estudias. Asignaturas Profesionales Obligatorias o Electivas De otras carreras afines a la que cursas. Y Asignaturas Profesionales Electivas Previamente concentradas por las escuelas y facultades en torno a un tema o área profesional, lo que te podría otorgar un diploma. Debes cursar dos asignaturas con enfoque regional. Pregunta a tu coordinador cuáles son las de tu carrera. En este bloque debes los créditos que marque tu plan de estudios. Bloque Electivo de Estudios Generales También llamado Bloque Electivo Anáhuac BEA Que se conforma de asignaturas, talleres y actividades. En este bloque debes cubrir 21 créditos de la siguiente manera. 12 créditos de asignaturas seleccionadas de la oferta general a nivel licenciatura o asignaturas selectivas libres. 9 créditos de talleres o actividades formativas. Deberás elegir 3 talleres o actividades. Las claves de las asignaturas de este bloque comienzan con una E y posteriormente 3 letras que corresponden a las siglas del área de estudio. Le siguen 4 dígitos numéricos iniciando con un 03, en donde el 3 hace referencia a los planes de estudio 2016. Las claves de los talleres y actividades comienzan con una T y posteriormente 3 letras que corresponden a las siglas del área de estudio. Le siguen 4 dígitos numéricos iniciando con 03. Son de 3 créditos. La oferta del BEA cambia cada semestre, por lo que antes del inicio del periodo de inscripciones, encontrarás en la página web de la universidad un aviso con el catálogo que incluye nombres y claves de los talleres y asignaturas que se ofrecen en dicho periodo. Ten a la mano el plan de estudios y el mapa curricular de tu carrera. Ingresa a la página de la universidad www.anahuac.mx-méxico. Da clic en Servicios Universitarios y en la opción de Planes de Estudio de Licenciatura. Elige tu escuela o facultad y selecciona el plan de estudios de tu licenciatura. En tu mapa curricular encontrarás una propuesta del orden en el que puedes cursar tus materias, las cuales tienen una clave que contiene 3 letras y 4 dígitos. Además, existen casos en donde los nombres de algunas asignaturas de otras carreras son similares. Sin embargo, no son las mismas. Estas tienen claves distintas. Es importante que verifiques con tu plan de estudios cuál es la clave de las asignaturas que inscribirás en cada periodo. En tu mapa curricular hay algunas materias que tienen prerequisito, es decir, las asignaturas que debiste cursar antes de la asignatura que deseas cursar. También hallarás asignaturas con requisito concurrente. Esto quiere decir que tendrás que asegurarte de que hayas cursado la asignatura señalada como concurrente en semestres anteriores o a más tardar en el mismo semestre que la asignatura que deseas cursar. Acreditar el idioma inglés Cursar dos asignaturas en línea y dos en inglés del bloque profesional, así como cumplir con el servicio social y acreditar el examen EGEL o su equivalente institucional. Te sugerimos llevar un registro de las asignaturas que acreditas cada semestre anotando tu avance en el mapa curricular para tener un buen control. Es importante que consultes cada semestre tu avance académico en Intranet. Si tienes dudas, tu coordinador te orientará con mucho gusto. Buscamos garantizar la calidad académica y cumplir con la promesa educativa que hacemos en cada programa de licenciatura, con el objetivo de lograr que nuestros egresados tengan éxito en el mundo laboral a través de las competencias en las que los formamos. Para lograr esto, desde el año 2016, se han establecido las evaluaciones colegiadas y evaluaciones de medio término en la Universidad Anáhuac, México. Es la evaluación de aprendizaje de los alumnos que se elabora entre todos los profesores que imparten una misma materia. A partir del programa de la materia, se ponen de acuerdo en los diferentes elementos que debe contener, ya que debe ser un producto académico consensuado. Garantizar y evidenciar que tu aprendizaje como alumno sea de manera equivalente independientemente del profesor o del campus en donde estudies. Las evaluaciones colegiadas se aplican a materias que nos permiten verificar el cumplimiento de las competencias del perfil de egreso de cada carrera, materias que representan el núcleo o la columna vertebral de tu profesión. Para su aplicación, deben impartirse por más de un profesor, en más de un grupo y o en ambos campus. Las evaluaciones colegiadas pueden ser exámenes en línea. También pueden hacerse a través de un proyecto, una práctica, un examen escrito, un examen oral, etc. En el plan magisterial de la materia, el profesor establece cuál y cómo será la evaluación colegiada. Es la evaluación del aprendizaje que se realiza a mitad de semestre y su finalidad es avalar la calidad académica de las asignaturas. Durante la semana de medio término, las clases se suspenden con la finalidad de que puedas dedicar todo tu tiempo a preparar tus evaluaciones, estudiar para tus exámenes y desarrollar los trabajos o prácticas. Si quieres conocer más acerca de este proyecto, acude con el coordinador académico de tu carrera.